Muy buenas mis queridos amantes del corazón, espero que estéis cogiendo con fuerza ese viernes, por fin tenemos aquí el fin de semana que tanto ansiamos, pero no olvidéis que esta noche tenéis una cita con Mike Cavasco y con Javi Oliveira en este, en tu canal del corazón, en Telesalceo, os estamos preparando un directo espectacular con las últimas novedades, con los últimos cotilleos de Rocío Flores, lo que dijo ayer Rocío Flores, lo que se está hablando sobre Fidel, yo no me lo perdería, vamos yo no me lo voy a perder porque soy el que lo va a presentar, pero vamos, que yo no me lo perdería, esta noche tenéis un directazo aquí en Telesalceo, que madre mía, que madre mía lo que va a dar que hablar, ¿vale? Apuntároslo, que no se os olvide, hoy a las 9 en Telesalceo. Y aquí os traigo un adelanto y es un audio que nos ha mandado nuestra querida Juanis, a la que le mandamos un beso, Juanis que es seguidora de este canal, ¿no? Me manda este audio que ha grabado del programa de Federico, nuestro padre, nuestro padre Federico Jiménez los Santos, ¿no? Y es que han estado teorizando sobre ese supuesto documento que va a mostrar Rocío Carrasco, con el que va a desmontar a toda la familia, ¿no? Y bueno, la periodista Beatriz Cortaza, que ya sabéis que es una periodista que a mí personalmente me gusta bastante, ¿no? Y me fío mucho de su palabra, tiene la teoría de que podría ser un testamento anterior al que finalmente se firmó, ¿vale? Que fuera un testamento que por H o por B, pues dejaría expuesto a la familia. No sé en qué sentido, me imagino que en plan, oye, que mira, que te iba a dejar menos todavía. Oye, pues mira, en quién confiaba más, en quién confiaba menos, a quién quería más, a quién quería menos. No lo sé, porque al final, por mucho que fuera un testamento anterior, al final se firmó el que se firmó, que todos ya lo conocemos. Vamos a escuchar el audio y me decís qué os parece. Mira, dice, quiero lo que yo, como propietaria heredera de mi madre, salga o pueda tener mi hermana de mi madre. Y claro, eso es amplísimo. De manera que... Es amplísimo, porque la intimidad de Rocío Jurado, en cualquier documento que Rocío no ha querido hacer público, claro, aquí se está hablando, cuando Rocío Carrasco, dice el otro día, encontré un documento que, más o menos vino a decir, que describe a toda mi familia. O sea, que, ¿sabes? Todos, yo, la información que tengo, que no sé si será la certera, pero parece ser que lo que se pudo encontrar fue un testamento previo al que después se firmó. Y en esos testamentos, pues es verdad que tú puedes describir a quién dejas la confianza, a quién se la das, a quién le dejas más, a quién le dejas menos. Que luego se cambió y que luego el testamento definitivo es el que se hizo público y el que ya conocemos. Eso es uno de los rumores que apuntan a que podría ser el documento y por eso dice que queda retratado todo el mundo. No sé qué pensáis ustedes, pero yo pienso que igualmente tampoco podría publicar eso. O sea, después de... En primer lugar, vale, es un documento que Rocío Jurado en su momento no quiso hacer público, no ha tenido la intención de hacerlo público. No sé hasta qué punto puede venir ella y hacerlo público. En segundo lugar, después de la demanda de Gloria Camila, ¿no? Y que se le pidió explicaciones, ¿no? ¿Qué documento vas a presentar? ¿Qué documento vas a publicar en la fábrica de la tele? Y Rocío Carrasco decía que no, que no iba a publicar nada. Ahora no puede coger y mostrar un documento. Entonces, bueno, vamos a esperar esta noche a ver por dónde sale. Lo que sí está claro es que como dijo Rocío Flores ayer, Rocío Carrasco no es capaz de responder sin tener que consultar, sin tener que guionizar, ¿no? Cuando le pillo una cosa de sorpresa, lo único que se le ocurre y lo único que sirve es para... El ser, el ser, el ser tiene la culpa. Y ya está, no es capaz de argumentar nada ni de responder nada in situ, ¿no? Al instante, porque no tiene mucho que responder. No tiene mucha respuesta y se la tiene que preparar. ¿Qué pensáis ustedes, familia? ¿Creéis que esta teoría de Beatriz Cortázar puede ser real? ¿Creéis que puede ser el documento que dice que se encontró en un cajón? ¿Creéis que Rocío Jurado tendría un testamento en el cajón de arriba de la cómoda de su habitación? No sé, yo creo que puede ser cualquier cosa, pero bueno, es una opción. Un abrazo, familia, y nos vemos dentro de un ratito en la siguiente noticia. ¡Gracias!